Las personas con discapacidad a lo largo de los años han tenido grandes avances entre ellos, con la capacitación a docentes en temas de atención de personas con algún tipo de discapacidad en las aulas de clases, sobre todo en algunos lugares como la zona rural. Aunque hemos avanzado en diversas áreas, hablando por ejemplo en el área de salud, hemos avanzado también en el área educativa, que en algunas otras ocasiones hemos mencionado que el Ministerio de Educación, por ejemplo, en coordinación con la organización, está facilitando cursos de atención a las personas con discapacidad en las escuelas rurales. Específicamente en las ocho escuelas normales, nosotros como tal estamos apoyando la facilitación de este curso, es decir, estamos dotando de herramientas a los futuros maestros que van a ir a las escuelas rurales y estos ya llevan herramientas, valga la redundancia, para atender de manera inclusiva al chaval o chavala con discapacidad. En el aspecto normativo, es decir, las leyes desde el 2011 a esta parte, las leyes que se van reformando, las leyes que se van creando y por supuesto, las que se van estudiando, se va homologando con el lenguaje apto, digámoslo así, y por supuesto validado por la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Agrego que a pesar de esos grandes avances, también el sector con discapacidad tiene retos que cumplir. El principal es el sector del transporte público colectivo, es decir, la problemática sigue funcionando, o todavía está, con respecto a los buses de transporte colectivo, a los taxis, siempre tienen esa percepción de que la persona con discapacidad es problemática, de que la persona con discapacidad, o sea, la ven con un papel de mendicidad, y muchas veces, por estas situaciones, no decimos que no sea así, porque hay casos de que sí, pues, en algún momento han tomado represalia con los conductores y estas cosas, entonces por uno la pagamos todo. Quiere decir que esta problemática todavía persiste, sin embargo, pues hemos creado un calendario de talleres o capacitaciones a transportistas, independientemente, sean colectivos o selectivos, pero se ha creado esta política para, o este modo de trabajo, para concienciar a los ruteros. Noticias 12, Darlene Tellez.